Para nuestro pavo de Thanksgiving vamos a necesitar un pavo que está descongelado, desangrado y bien lavadito y seco. Salsa de soya, mostaza, sal, pimienta, pasta de ajos, una cabeza de ajos partida, perejil, cebolla, morada, si no tienes blanca, limón, amarillo, si no tienes el verde, manzana, si no tienes la roja, verde. Ok, no pasa nada. Y una a dos barras de mantequilla semiderretidas. Vamos a agregar aquí un poco de sal al gusto, pimienta, de dos a tres cucharadas de pasta de ajo, mostaza, será como media taza, una taza tú vas calculando, un buen pocotón de salsa de soya. Ten cuidado por la sal, ok. Vamos a mezclar todo hasta que nos quede una cremita. Con nuestros guantes lo que voy a hacer es romper una telita entre el pellejito con la carne en ambas partes de la pechuga y también por la parte del cuello. Ahora voy a poner un poco de la crema que hemos hecho encima del pavo. Ahora voy a introducir un poco en la parte de adentro de la pechuga por la parte de los huesos. Ahora voy a poner un poco de crema en ese espacio que hemos creado entre el pellejito con la carne de la pechuga. Vamos a tratar de extenderlo todo, ok. Y luego las piernas, las alitas, vamos a darle vuelta también al pavo para embadurnarlo absolutamente con toda esta crema que hemos hecho. Luego voy a doblar ambas alitas hacia adentro ya preparándolo para el horno, ¿no? Para mañana. Y vamos a introducir todo lo que te enseñé en el plato por dentro, ok. Esto lo puedes hacer al momento o antes de hornearlo, pero yo lo quiero dejar ya así. Le ponemos un plastiquito y lo llevamos a dormir toda la noche. Mañana la parte 2. Le ponemos un plastiquito y lo llevamos a dormir toda la noche.